Te has topado con una oportunidad, puedo hacerte rico, tanto como para impresionar a una princesa. ¡No me dejaron! ¡No me llamaron mi nombre! ¡Está vivo! ¡1-2-1-2 en el lugar para estar! ¡Ahora va a bajar! ¡Big Alley, New York City! ¿Aún no conoces el baile del príncipe? Ahora te voy a poner a gozar. ¡El príncipe llegaba! ¡1-2-3, jump! ¿Quieres ver más? ¡Nos vemos! 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 Príncipe, frota la lámpara y te concederé tu último deseo. Yo quiero ser una princesa. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Qué divina! ¡Viva la vida! Como el rocío se apoya en la flor más bella. ¡Viva la vida! Se apoya en mí. Dímelo. Dámelo. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! Yo siento que tocan. Labios de seda. Tus besos sobre mí. Estoy gozando. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!